¡Estrella, estrella! Señor, que hemos leado a Don Huber Galindo, porque él sí nos dice cómo está la movilidad a esta hora. Sí, señor, vamos a marcarle a Don Huber Galindo, que se encuentra trabajando precisamente a esta hora. Don Huber, vamos a ver si nos contesta rápido. ¡Ay, ojalá! Aló, aló, Don Huber, mientras tanto les voy a ir contando... Hasta ahora es importante que conteste, Don Huber. ...que una usuaria de TikTok, identificada como Valentina Prato, hizo una denuncia en donde, al parecer, según ella, hay una modalidad de robo por parte de las aplicaciones de taxis en Bogotá, lo que les acabamos de contar. Según ella, los carros adulteran el GPS del vehículo, de modo que cuando ella toma un servicio, cuando llega a su destino, le cobran el doble. ¡Ay, Dios mío! Según ella, tomó una carrera que, según la aplicación, estaba por valor de 20 mil, y cuando llegó, el taxista le cobró 46 mil. ¿Cómo? ¡Hágame el favor! Puso una denuncia en video, además. Vamos a ver si Don Huber sabe algo del tema. ¿Contestó o no contestó? Sí, ya contestó. Don Huber, buenos días. ¿Aló, Don Huber? ¿Aló? ¿Aló, Huber? ¿Aló? ¿Dónde se habitan? Don Huber, buenos días. ¡Galindo! Permítame un momentico. ¿Has que me he cogido comiendo palomas? ¡No! ¡Qué milagroso que me llamen ustedes! Ya estaban más perdidos que los 70 mil millones que se abudinearon. ¡No! ¿Cómo le ocurra, Don Huber? Aquí se reporta su taxista, Uber Galindo, desde mi amarillito del móvil, QK-69. ¿Qué más, Don Huber, Don Huber Galindo? Bien, señor. Arrancando esta semana, tengo muchas preguntas. Esperen, corta el viaje ahí, corta el viaje ahí, corta el viaje ahí, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? Qué pena, qué pena pararle el macho, pero venga, de casualidad no está por ahí, Doña Yayita. ¡Aquí está, Don Huber! ¡Buenos días! ¡Uy, no, usted está que se parte de lo buena, Doña Yayita! ¿Cuándo vamos a ir a un restaurante bien sabroso, bien rico? ¿La invito a comer palomas? ¡No, no, gracias, Don Huber, eso no existe! Muchas gracias por la invitación. Invéntese algo mejor, por favor. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! ¡Uy, qué soldado! ¡Nosotros no se compasen para trabajar con esa hembra! ¡Uy, Don Huber, y le presento también a Lalita! ¿Usted la conoce? ¡Uy, Doña Lala! ¡Cómela ahí! ¡No, oye, ¿se acuerda el día que se me subía ahí al taxi toda la colada? ¡Claro, Don Huber! ¡Ay, se acuerda que se me dijo, ay, venga, muéstrame la palanca, cambio, si le gustó la verdad! ¡Que casi no paramos ese taxímetro! ¡No, no, 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 no! Yo le dije, oye, venga, Doña Lalita, suba así, no, uy, después del problema, el problema no fue para subirla, el problema fue después para bajarla. ¡Don Huber, le presento a Carlos Giraldo también! ¡Don Carlitos, mis respetos para ustedes, yo creo que es el programa de Switch! ¡Eso le digo, Don Huber Galindo! ¿Se conocen? ¡Pilas que, pilas con ese muñeco, no, no pongas... ¡No, no, yo el muñeco lo dejo quieto, no, no, no! ¡No, eso no, 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 yo! Oiga, el otro día se me subió al taxi un colega, yo, Don Carlitos. ¿Cuál de todos? Ese del gordo Ariel. Y se me pincharon las llantas de atrás. ¡No, no, 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 yo lo estoy buscando para que me paga ahí! ¡Oiga, Don Huber, le tenemos pregunta por la denuncia de una usuaria de aplicaciones que dice que están alterándolas para cobrar más! ¡Uy, Don Huber, me extraña esa pregunta! ¡Pues claro que no! ¡No! Dígame usted, Don Huber, ¿de dónde vamos a tener la tecnología nosotros los taxistas y el conocimiento científico para alterar esas vainas? ¡No, Don Huber, si a duras penas cuando un taxista tiene güeyes, rines de lujo y el carro engallado, ya se cree Maguiber! ¡No, Don Huber, Galindo! Entonces, ¿cómo se justifica que le cobren de más si la aplicación decía una cosa y le cobraron otra cosa? ¿Qué pasó? Ah, no, pues, vea, honestidad, y también así lo que pasa es que como en todos los trabajos hay que reconocer que no falta el casposo que se las quiere dar de vivo y tumbar al pasajero. Pero son muy poquitos los casos. Mire, yo, por ejemplo, soy muy correcto. Por ejemplo, la vez pasada en una carrera que recogí ahí en el centro, los tenía que llevar para unicentro a un grupo de enanos y yo les cobré lo justo. ¿Y cuánto les cobró? ¿Cuánto les cobró? Pues como eran enanos, yo les cobré la mínima. Bueno, Anuver, pero venga, usted trabaja con la aplicación también, ¿no? Sí, claro, necesitan la aplicación con la que yo trabajo, se llama Puti Taxi. ¿Cómo, Puti Taxi? Sí, sí, sí. ¿Y eso cómo se... ¿Y la de acá abajo? ¿Sí? Sí, es que yo se trabaja por ahí en la zona de tolerancia, entonces yo trabajo con Puti Taxi. Ah, es la zona de tolerancia, claro. Es la que Giri usa todos los fines de semana. ¡Giri, no! Claro, claro, pues es la de la zona de tolerancia. La Giri, ja. Pero no, Anuver, ¿y cómo le va trabajando por allá? No, pues cómo me va a ir, pues del puto. ¡No, no, 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 no. Ha, 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 ha.